Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Spice at Mix Eeeeeeeeeeeeeeeeeee El nuevo sonido de la cumbia Chicos del mario Llegar a mi vida fue como un sueño El sueño imposible que a veces no hayas en realidad Así lo quito el destino, solo sé que te quiero Te entregaste a mi vida de todo con misericordia Estaré y antes de ser feliz, lucharé por sopecerte Has vuelto a verme reír y confiar en la gente Te envío un poco que creíste en mí, sin ni siquiera conocerte Quiero entregarme a ti, porque tú te lo mereces El nuevo sonido de la cumbia Chicos del barrio Llegar a mi vida fue como un sueño El sueño imposible que a veces no hayas en realidad Así lo quito el destino, solo sé que te quiero Te entregaste a mi vida de todo con misericordia Estaré y antes de ser feliz, lucharé por sopecerte Has vuelto a verme reír y confiar en la gente Te envío un poco que creíste en mí, sin ni siquiera conocerte Quiero entregarme a ti, porque tú te lo mereces ¡Vamos! 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 ¡Vamos!